Hola viajeros, soy Lidia de Cananga y vengo un poquito a intentar facilitaros la gestión de decidir ruta por Kenia-Tanzania. Básicamente tenemos la gran suerte de querer visitar dos países que tanto a nivel natural como a nivel cultural son muy ricos y precisamente por ello tenemos diversas rutas para adaptarnos un poco tanto a la duración del viaje que necesitáis como presupuestos, como en qué os queréis centrar durante estos días. Uno de los principales motivos por los que todo el mundo quiere viajar a Kenia-Tanzania es para visitar la Reserva Masai Mara, el Serengeti y el Engorongoro, además de combinarlo con algunos días de Playa Zanzibar en el caso de que os apetece. Principalmente entre Kenia-Tanzania se produce el fenómeno de la gran migración y es un único lugar en el mundo donde podemos ver este fenómeno, además del cráter de el Engorongoro, por ejemplo, que es conocido como el Jardín del Edén, el Arca de Noé, por la cantidad de fauna que hay, además de ser el sitio de África más pequeño donde se pueden ver a los cinco grandes. A nivel de fauna, pues obviamente no nos faltará, pero no solo todo es fauna en Kenia, sino que también nos encontraremos culturalmente, pues iremos a visitar alguna tribu Masai, depende de la ruta incluso vamos a ver a los Datoga, a los Hatsabe o visitamos pequeños poblados de pescadores, también nos encontraremos paisajes espectaculares, tanto de llanuras como del cráter del Engorongoro, como en Zanzibar en el lago Victoria y además podemos disfrutar esto de quien quiera, de aguas cristalinas, arena blanca y actividades espectaculares donde podemos hacer snorkel y realmente culminar la estancia de una manera espectacular. Lo que os comentaba inicialmente, uno de los principales motivos, aunque no sé si es el de todos los viajeros, es ver la gran migración. Realmente la migración, esta es la típica imagen de National Geographic, donde están cruzando el río Mara, se produce entre los meses de mayo a diciembre. Ahora mismo, más o menos temporada baja, entre diciembre y abril, más o menos están en el sur de Serengeti, casi frontera con el Engorongoro, donde están aprovechando la época de lluvias y una vez se empiezan a secar todos estos pastos, hacia mayo cuando se va secando todo, empezamos a subir hacia la reserva masaimana. Tened en cuenta que esta línea diagonal tan perfecta es la división entre Kenia y Tanzania. Realmente fueron allí, dividieron países en línea recta y por eso tienen nombres diferentes la reserva y el Parque Nacional de Serengeti, pero realmente es la misma área natural. La única diferencia, obviamente, es que Serengeti es mucho más grande, son 15.000 kilómetros cuadrados y pertenecen a países diferentes. Entonces, más o menos la fauna se pasará unos tres meses subiendo de mayo a julio, agosto, a la reserva masaimara, donde permanecerá principalmente julio, agosto, septiembre, para luego en septiembre, octubre, volver a empezar a bajar. Pensar que es un millón y medio de animales moviéndose dentro de estos dos parques nacionales, con lo cual, obviamente, una de nuestras rutas estrella es los viajes de memorias de África o en busca de los cinco grandes o viajes que lo que hacemos es visitar tanto la reserva masaimara como el Serengeti. Pero si solo decidís quedaros con una vez las zonas, pues no hay ningún tipo de problema porque además son zonas espectaculares y quedan para un viaje en sí. Y también aquí abajo aprovecho para explicaros un poquito que aquí es el área de conservación del Engorongoro y esto es el cráter. Entonces, realmente veis que es una área única donde, a nivel de fauna y de paisajes, pues es un lugar que no tiene igual. Precisamente, como queremos vivir la experiencia de una manera muy exclusiva, intentamos que nuestros viajes duerman dentro de las propias reservas y dentro de los propios parques nacionales. Este, por ejemplo, es Julia River Camp, que es nuestra propiedad dentro de la Reserva Masaimara. Todas las tiendas están delante del río Tálec y realmente es un área espectacular. Estamos en mitad de la reserva, esta es la zona principal donde haremos comidas, cenas, aquí haremos el foguito delante del río por la noche, la hoguera que crea momentos espectaculares y, bueno, pues para que os hagáis una idea, lo siguiente que nos encontraríamos, además de nuestro grupo y nuestro alojamiento, es otro alojamiento de similares características a más de media hora en coche. Quiero decir que estamos en mitad de la reserva donde podemos escuchar las hienas, los hipopótamos por la noche, cocodrilos, leones, realmente es un lugar sin igual. También tenemos en el lago Victoria un contrapunto que es la isla de Enfangano que visitamos en algunas de nuestras rutas, donde este alojamiento está súper integrado en la naturaleza, realmente vale mucho la pena si podéis descansar unos días allí. Y principalmente luego también tendríamos en el Serengeti un campamento similar al que teníamos en la reserva Masaimara, pero que en este caso estamos en mitad del Parque Nacional de Serengeti, cero contaminación lumínica, unas puestas de sol y unas noches espectaculares para los amantes de la fotografía y si no para los que quieran verlo, realmente estamos en mitad del Parque Nacional. Además, Cananga estamos especializados inicialmente en viajes en grupo, a pesar de que también tenemos opciones a medida y nuestro hilo conductor para los viajes más largos suele ser el camión. El camión es, como veis, 360 grados de visibilidad, solo tiene cristal por la parte frontal por tema viento, polvo y demás que podría llegar a ser incómodo, pero lo que queremos es dar una máxima comodidad a los viajeros, de que se puedan mover a mano derecha, a mano izquierda y además una perspectiva porque desde donde están ahora apoyados los viajeros, pues más o menos hay unos cuatro metros de altura, con lo cual si hay fauna detrás de arbustros o vegetación, pues tenemos o incluso si nos encontramos otros coches, estamos por encima y lo podemos ver con mucha perspectiva. Y luego, por otro lado, a veces también utilizamos, depende de la zona, nos adaptamos. Por ejemplo, en Masa y Mara utilizamos 4x4, que también son abiertos para que nos podamos poner de pie y demás y tengamos mucha cercanía con la fauna. O, por ejemplo, en el cráter del Engorogorgo lo mismo, utilizaremos también avionetas, utilizaremos, depende de cada ruta, nos vamos adaptando un poquito a lo que necesitamos. Tenemos muchísimas rutas y entonces estaremos encantadas de aconsejaros para que os hagáis una idea, además de las memorias de África, que ahora os explicaré. Tenemos, por ejemplo, en busca de los cinco grandes, para los que decidan hacer solo los parques nacionales y volver para casa y no quieran hacer tan cibar ni playas. Luego, por otro lado, tendríamos una ruta en 4x4 para los que digan, ostras, pues no me apetece un viaje tan largo o quiero hacerlo en 4x4 en lugar de camión o quiero solo limitarme a Tanzania porque ya fui a Kenia o ya iré el año que viene. Luego, por otro lado, tenemos lo mismo pero solo con Kenia y contándolo con playas, que es el Rincones de Kenia, que es una ruta súper chula que además hemos cambiado el itinerario este año y hacemos un tren hasta Sabo, Ambuseli. Son una ruta muy divertida si lo queréis mirar. Y tendríamos también el Kenia Aventura, que básicamente es una ruta en la que campamos e intentamos, con el mínimo presupuesto, entre comillas, vivir una aventura bastante completa. Y por otro lado, su hermano en Tanzania, en la que nos adentramos no solo en el Parque Nacional de Serengeti y el Engorongoro, sino que además nos vamos a las zonas menos turísticas de Tanzania para acabar con los días de playa en Zanzibat. Luego, por otro lado, tendríamos la gente que quiere solo parques nacionales, pero todo acampada, por vivir la sensación o por economizar o por ambas cosas, que sería nuestra ruta igual safari. Y ya la gente que quiera decir, bueno, pues quiero ya que voy, añado Uganda y voy a ver los chimpancés, voy a ver el Parque Nacional de Marchison, voy a las fuentes del Nilo. Bueno, es una ruta que combinamos diferentes tipos de alojamiento, tanto acampadas como alojamientos, Tentecam, etcétera, pues la ruta más completa que tenemos por África Oriental. Y cómo no, los viajes de Memorias de África, que sería nuestro viaje estrella. Son viajes de 15, 14 días, en la que tenemos varias modalidades, cuatro, y intentamos adaptarnos lo mejor posible a los deseos de cada viajero. Y, bueno, también dependerá de las fechas que tengáis, ¿no? La ruta que más éxito tiene es la de Memorias de África Clásico, que sería la más completa de todas. Básicamente, nunca acamparemos, siempre iremos a Tentecam, Lodge, Bungalove. Yo siempre explico, un Tentecam es como una especie de alojamiento de Bungalove, pero en lugar de ser de piedra o de madera, es de tela de tienda de campaña. Pero tenemos nuestro baño integrado y demás. En concreto, en este caso, la ruta de Memorias de África es la más cara, pero porque también tiene incluido el vuelo un globo dentro de la Reserva Masai Mara, que es un vuelo un globo espectacular con gobernos. Realmente sobrevolamos del río Mara en un 99,9% porque, obviamente, hay un factor de viento, pero es una experiencia muy, muy, muy bonita. También vamos a Gobernors Camp, de hecho, vamos a un campamento privado. Las 16 personas que se apuntan van a un campamento privado Gobernors, que está valorada más de 1.000 euros la noche, y el restante del grupo, que es muy poquita cosa. Vamos a Gobernors, el campamento principal, que también es una pasada. Casi que no sabría deciros lo que es mejor. Luego también incluye un traslado en avioneta de la Reserva Masai Mara hacia el Lago Victoria, donde iríamos a la isla de Enfangano, que os comentaba antes, que en lugar de hacer ocho o nueve horas por tierra, pues iremos tranquilamente en avioneta, además de que la experiencia es espectacular. Luego en Zanzíbar tenemos un cuatro estrellas en todo incluido, o sea, es una ruta muy, muy completa y que incluso la podríais subir un poquito con el alojamiento de cinco estrellas, si os interesara en Zanzíbar y demás. O sea, una ruta que realmente es de ensueño. Por otro lado, tenemos una modalidad que sería un poquito diferente, en la que no incluiremos el globo y por otro lado también en Zanzíbar estaremos en un cuatro estrellas, pero media pensión. Y en lugar de ir a la isla de Enfangano en avioneta, directamente cruzaremos a la parte de Tanzana y haremos una noche en lugar de dos en el Lago Victoria, puesto que estaremos ya más cerca de la entrada de Serengeti. Es un poquito para maximizar nuestro tiempo en parques y directamente pues a la gente que igual el tema del Lago Victoria y este impas de descanso y de conocer poblaciones de pescadores igual no le interese tantísimo y en cambio pues podemos aprovechar porque tampoco si no os interesa el globo pues obviamente tiene un coste bastante elevado. Por otro lado, tendríamos la ruta de Memorias de África Experience que junto con la de Aventura que veremos a continuación lo hacemos al revés. Entonces utilizamos el itinerario empezando por Tanzania y nos vamos hacia Kenia y luego sobrevolamos hacia Zanzíbar igualmente, pero es una ruta intermedia donde no hay grandes lujos pero tampoco vamos a acampar ningún día. Tendremos Tented Camp, Lodge, Bungalows y demás. Luego también en Zanzíbar pues estaremos en media pensión y sería una modalidad un poquito más intermedia, sin dormir en Governors y demás, pero como os he explicado nuestros campamentos están súper, súper, súper bien. Y luego la modalidad aventura lo que hacemos es añadir algunas noches en tienda de campaña, no son muchas la verdad y además vamos combinando igual una noche en tienda, un en alojamiento, dos en tienda, dos en alojamiento, vamos haciendo así, pero nos permite primero vivir las experiencias de lo que es una acampada, luego si no pues esto, hay otros días que dormimos en Tented Camp o en Lodge o en Bungalows, vivimos la experiencia de la acampada pero además también economizamos un poquito más que sabemos que son viajes un poco económicamente considerables. Y en Zanzíbar estamos en un tres estrellas en media pensión que está súper chulo. Y finalmente no la incluía dentro de una modalidad porque sería como un extra que tenemos este año, es el Memorias de África Especial Comoros. Realmente es un viaje en el que haremos directamente lo principal de Kenia-Tanzania, como lo que hacemos en las rutas de Memorias de África, Masaimara, Serengeti, en Gorongoro y demás, pero luego pasaremos una noche solo en Stone Town para conectar con vuelos y además poder dormir una noche en Zanzíbar, que es una capital muy bonita, pero luego nos iremos a las Islas de Comoros, que realmente para la gente que adore el snorkel y el submarinismo es una zona casi inexplorada, tenemos que ser conscientes que es una zona donde no hay prácticamente turismo, iremos además no a la isla principal de Grande Comoro, sino ahí pasaremos, pero luego ya nos iremos hacia Moeli, donde podremos ver el desove de las tortugas, y bueno, es una ruta que realmente para los apasionados de la fauna, del submarinismo, del snorkel o incluso de vivir una expedición en una zona donde aún no ha llegado demasiado el turismo, pues es un contrapunto muy muy especial que esperamos que disfruten todos los viajeros. Y bueno, esperamos veros a todos en África, creemos que estamos intentando daros el máximo de opciones para visitar África Oriental como os apotezca, y cualquier cosa pues estamos aquí para ayudaros y facilitaros todas las gestiones. Un saludo y nos vemos en África.